Hola, soy Yago López, soy uno de los médicos de familia del Centro Médico Pontevedra y hoy vamos a grabar este vídeo para presentaros a nuestro próximo fichaje que es una trabajadora social, Vicky Badía Calpena de Alicerce Social. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Creo que la mejor forma de empezar este vídeo sería decir en qué narices consiste tu trabajo porque la mayor parte de la gente, trabajo social, no tiene ni la más remota idea de lo que es e incluso no tienen ni idea de su nombre porque la mayor parte de las veces dicen asistente social. ¿En qué consiste tu trabajo exactamente? Bueno, pues en primer lugar dejar claro que somos trabajadores sociales, no somos asistentes sociales y que el trabajo social sanitario es un trabajo social que mucha gente desconoce, la población en general no está muy familiarizado con ello, pero creo que somos un complemento perfecto para los profesionales del sector sanitario. Nosotros lo que procuramos somos agentes de cambio y procuramos que las personas que sufren algún cambio en algún momento de su vida, procuramos acompañarles en ese proceso para poder llegar a un equilibrio. Intentamos a través de los recursos externos y los internos volver a generar ese equilibrio y esa calma que había en un principio. Bien, una cosa que creo que merece la pena que recordemos es que la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud dice que salud es aquella situación en la que un individuo se encuentra en un absoluto estado de bienestar físico, psicológico y social. Tradicionalmente a todo el mundo le ha quedado muy claro que es el bienestar físico y que es el bienestar psíquico, pero el bienestar social la mayor parte de la gente no acaba de entenderlo, creo que la mayor parte de la gente cree que el bienestar social es únicamente tener dinero y en realidad es una cosa un poquito más compleja que esto. Claro, no solo vamos a trabajar en la gestión de recursos, los propiamente dichos, recursos sanitarios o recursos económicos, vamos a trabajar también en el núcleo familiar o con el individuo para procurar que tomen las decisiones correctas, las decisiones siempre van a ser ellos los que las tomen, pero que al final sea beneficioso para el conjunto de la familia. Bien, esto suena yo creo que un poco abstracto, entonces te voy a poner una situación concreta. Imaginémonos una familia, un matrimonio de 60 años que tienen dos hijos de en torno a 35 años y uno de los miembros, por ejemplo el padre, tiene una incapacidad sobrevenida, pues por ejemplo un hito cerebral, tal vez sea el ejemplo más clásico porque es una enfermedad que ocurre súbitamente y normalmente el paciente permanece en un estado estacionario durante el resto del tiempo. ¿En qué podrías ayudar tú a esta unidad familiar de un padre o una madre de en torno a 60 y pico años y unos hijos de 35 de los cuales uno se ha vuelto súbitamente inválido? Bueno, pues a ver, este ejemplo es muy amplio porque hay diferentes circunstancias que pueden afectar a lo que es el grupo familiar. Lo más común suele ser que a lo mejor la persona en esos momentos no puede mantenerse en el domicilio con las mismas capacidades en las que estaba anteriormente a la dificultad sobrevenida. Lo que procuramos en estos casos es informar a la familia de todos los recursos de los que disponen, tanto los públicos como los privados, valorar en qué situación se encuentran ellos en ese momento, cuáles son las necesidades de las personas que están en casa y que van a necesitar esa ayuda, cómo vamos a hacerlo, si ellos están de acuerdo en tener una ayuda a domicilio, si estarían de acuerdo en acudir a un centro de día, si hay conflicto entre los hermanos o entre los propios padres con los hijos, lo que procuraríamos sería mediar un poquito para conseguir que entre todos tuvieramos que nos llegara una solución idónea. Y ese sería el principio, sería un poquito la valoración de la situación, encauzar un poco los sentimientos esos de que nos quedamos un poco paralizados porque vemos que es una situación nueva para nosotros, que no sabemos por dónde ir, siempre estaríamos en coordinación también con los servicios públicos que hayan atendido ya a esa persona o con los privados que hayan atendido a esa persona para poder un poquito trabajar coordinadamente y gestionar entre todos las ayudas, lo que fuera necesario. A mí me parece que es algo bastante importante porque yo una cosa que suelo comprobar en mi práctica clínica diaria es que cuando sucede un fenómeno de este tipo en una familia, en cuestión de unas cuantas semanas la unidad familiar de repente colapsa, es decir, empiezan a aparecer por aquí miembros de la familia con trastornos psicosomáticos o directamente ya demandando ansiolíticos por culpa del problema sobre el venido que hay. Y la verdad es que muchas veces las soluciones vienen dadas por un mal diseño de las dinámicas familiares, es decir, me da la sensación de que muchas veces, bueno, me da la sensación, no, me lo constatan muchas veces, a lo mejor hay un miembro de la familia que considera que él está llevando toda la carga del cuidado de su familiar mientras su hermano pues está por ahí a verlas bien. En otras ocasiones también es verdad que no hay más remedio porque a lo mejor uno vive aquí en Pontevedra y el otro vive fuera. Entonces entiendo que vuestro trabajo ahí también sería ayudarles a desarrollar las dinámicas familiares de forma que el trabajo sea lo más equitativo dentro de las capacidades de cada miembro de la familia. Claro, procuraríamos poner sobre la mesa cuáles son las ayudas que van a tener que aportar cada miembro de la familia e intentar equilibrarlas para que si uno tiene menos tiempo libre, pues que sea el otro el que se ocupe más de ellos y que la persona que tiene menos tiempo libre ocupe más pues el tema económico. Vamos a intentar siempre trabajar con ellos y mediar entre ellos para que ellos entiendan que las necesidades de cada uno son importantes pero que tienen que entender también que las necesidades de todo el grupo van a conseguir o van a llegar a una situación mucho mejor si las valoran en conjunto. Es decir que vuestro trabajo en este sentido, al menos el tuyo, se mete un poco en el campo de la mediación familiar ante este tipo de fenómenos. Sí, no es una mediación propiamente dicha porque en la mediación familiar no se guía a la persona una solución. Nosotros en trabajo social sí que les ofrecemos todos los recursos disponibles y procuramos que el recurso que elijan sea el más acertado para todos. Sí que trabajamos un poquito de una manera no tan intrusiva, es que en mediación todo es como muy neutro. Y los trabajadores sociales pues no nos metemos dentro de la decisión final del usuario pero sí que es cierto que intentamos guiarles para que al final sea la que más se adapte a las necesidades del paciente. Y yo me imagino que también otra de vuestras labores es también el intentar averiguar, es decir, mediante el conocimiento de la legislación y de las ayudas publicadas que hay en la sanidad pública si existe algún tipo de recurso sanitario al que estas personas puedan acceder. Porque a mí la verdad es que yo una parte muy importante de mis pacientes son pacientes que pertenecen a mutualidades de funcionarios, son gente que pertenece a MUFACE, IFAS y MUGEFU y estas personas yo lo que veo es que muchas veces con respecto al Sistema Nacional de Salud están como un poco apartados. De hecho, cuando les pongo una vacuna de la gripe y la quiero registrar en la web del Sergas me encuentro con que esta persona oficialmente para el Sergas todavía no existe pues porque nunca ha pertenecido al Sistema General de la Seguridad Social. Los pacientes cuando yo trabajaba en el Sistema Público pues teníamos un trabajo social directamente en el Centro de Salud y estos pacientes eran dirigidos directamente hacia ese trabajador cuando tenían un evento. Pero la verdad es que yo desde que estoy en la privada no sé qué hacer con esta gente, es decir, normalmente suelen acudir ellos a su delegación de su mutualidad y gracias a la buena voluntad de los funcionarios de la delegación pues se suele conseguir averiguar cuáles son las ayudas mejores para ellos, pero no es algo que salga directamente del sistema. Claro, nosotros sí que consideramos que somos los trabajadores sociales de referencia de ese tipo de personas. Siempre van a tener que trabajar con trabajadores sociales del servicio público que son los que van a gestionar propiamente las ayudas pero nosotros vamos a hacer un poco la puerta de entrada a esos servicios públicos, les vamos a guiar un poquito explicándoles cuáles son los pasos que han de seguir, cuál es la documentación que deben llevar, vamos a adelantarles un poco el trabajo en cuanto al trámite se refiere. También vamos a procurar estar en contacto con los trabajadores sociales de los servicios básicos pues para informarles de la situación, explicarles qué es lo que ellos pretenden o que necesitan, qué recursos, porque muchas veces cuando llegan a servicios sociales de base lo que les ocurre es que la información viene tan rápida y están tan desorientados que no comprenden qué está ocurriendo. Entonces a veces inician un trámite de dependencia y ni siquiera saben si ese trámite de dependencia, en qué nivel está, cómo está, si han ido ya a visitarlo a casa o la visita ha sido la de la trabajadora social que ha hecho una visita en domicilio. Entonces nosotros lo que vamos a procurar es estar pendientes también de ese expediente, ver cómo va y en cierto modo dar una atención mucho más personalizada para que no se pierdan en esa vorágine de servicios públicos que a veces cuando no están muy familiarizados con ellos es complicado acceder. Y bueno, cambiando completamente de bloque dentro de vuestras competencias, creo que otra de las competencias que tenéis es la redacción de evaluaciones sociales de pacientes con discapacidad porque creo que es bastante cultura popular cuando una persona quiere solicitar una ayuda o cuando una persona va a juicio porque ha recibido lesiones. Entonces todo el mundo tiene conciencia de que un médico de daño corporal va a constatar qué lesiones corporales tiene esa persona, que un psicólogo, un psiquiatra va a hacer una evaluación de qué secuelas psicológicas tiene esa persona. Sin embargo, mucha gente no para pensarse que también a consecuencia de un accidente o a consecuencia de una enfermedad una persona sufre un cambio social. Es decir, desde un punto de vista social entiendo que no es lo mismo ser una persona con autonomía que ser una persona que requiere ayuda para las actividades de su vida diaria. Claro. En un principio son dos cosas diferentes. Primero, podemos tramitar el grado de discapacidad de la persona. Se le pueden explicar a qué va a acceder cuando ese grado de discapacidad se le haya sido concedido. Le podemos ayudar en el trámite de iniciarlo, incluso elaborar un informe social para enviar a la unidad de discapacidad y que ellos también tengan la información suficiente, aunque luego un trabajador social público lo vuelva a realizar en casa. Pero bueno, ya parten con una base que no tendrían si no acudieran a nosotros. Luego, el tema del daño corporal, propiamente dicho, por accidente, nosotros trabajamos con el informe social forense, que es un informe que se complementa con el informe médico y el informe psiquiátrico o psicológico. En ese informe de lo que hablamos sobre todo es de las secuelas a nivel social que puede tener un accidente, por ejemplo, de trabajo. Valoramos el entorno social y familiar del paciente, valoramos también las consecuencias económicas que traen el paciente pues el hecho de estar incapacitado durante un tiempo y valoramos también pues cómo afecta a su ocio y tiempo libre, por ejemplo, cómo afecta a su relación con su familia y también eso se puede incluir pues en todos los trámites que ellos estén haciendo por el tema del daño corporal, claro. Bueno, pues una cosa última que yo quería añadir es que muchas veces tenemos la idea de que el trabajador social solo atiende casos de personas muy desfavorecidas, personas sin derecho, personas sin recursos y lo que es cierto es que nosotros trabajamos con todo tipo de personas, que allá donde haya una persona debe haber un trabajador social porque podemos ser muy beneficiosos y no es necesario tener una situación muy dramática o muy extrema, simplemente con tener un pequeño problema ya necesitas un trabajador social que te puede ayudar y que creo que te puede encaminar para conseguir pues llegar a buen puerto. Pues a mí me parece una buena puntualización porque la verdad es que incluso desde los otros sanitarios normalmente os vemos a vosotros como los profesionales del desastre, de cuando ya ha ocurrido algo terrible y definitivo y en realidad también sois útiles para problemas no tan graves o para problemas transitorios y no necesariamente definitivos. Incluso para prevenir porque en muchas ocasiones nosotros trabajamos casos, por ejemplo, de jubilaciones, procesos de jubilación que no han sido llevados de una manera correcta, entonces es un caso muy simple, no es una cosa que vaya a cambiar tu vida de una manera pues muy dramática, pero sí que es cierto que hay gente que se jubila, que no sabe por dónde tirar porque toda su vida la ha estado dedicando a trabajar y queda como un poco pues perdido. Entonces en este caso pues un trabajador social le puede ayudar a enseñarle cuáles son todos los recursos de su comunidad para trabajar o para hacer voluntariado o para llevar una vida más activa o más sana y hacer pues una composición de cuáles son los horarios y cómo podría ir ocupándolos para evitar pues a lo mejor que vaya la cosa a peor. E incluso sois preventivos en el sentido de que muchas veces una mala situación social puede provocar patología. Exactamente. Es decir, una persona que está en una situación de exclusión, una persona que está empezando a desarrollar una conducta adictiva, el poder tratar a esa persona a priori, poder lanzar avisos antes de que sucedan estas patologías, nos puede evitar una lesión orgánica, una lesión psicológica. En este caso trabajamos muy codo a codo con psicólogos y con médicos, por supuesto, porque muchas veces nosotros lo que detectamos en el despacho no lo vamos a poder tratar y lo que va a ser necesaria es una derivación a otro compañero profesional. Pero siempre puedes recurrir a nuestro psicólogo de familia, a nuestra psicóloga cognitiva para poder remitir a estos pacientes. Claro, nosotros en principio intentamos encaminar la situación, pero sí que es cierto que muchas veces las personas necesitan terapia y nosotros ahí ya no podemos participar. Entonces sí que derivamos e intentamos trabajar conjuntamente para que la atención sea global. Bien, pues yo creo que después de esta charla, creo que dejamos un poquito mejor definido cuál es el rol del trabajador social y a vosotros en concreto en qué os puede ser de utilidad en caso necesario. En los próximos vídeos voy a intentar traer al resto del personal del centro médico para que nos expliquen un poquito también en qué consiste su trabajo, porque a veces el mal conocimiento de especialidades sanitarias hace que la gente no aproveche un recurso que sí que dispone y que les podría ayudar a solucionar sus problemas. Y bueno, eso será otro tema. Vamos a ver si consigo liar a más médicos de nuestro centro médico. Hasta la próxima semana. Me despido de vosotros. Un saludo. Un saludo.